Rewind Jamaica, original, Pumbaclar, Rewind, Green Planet, Lions, Zion El friki es un ser de lo más peculiar, suele ser empollón, de comunicación limitada y oler un poquito aguardado, tienen hobbies como lectura de libros de fantasía medieval jugar a rol o ver películas de Star Wars y o Star Trek a calderos Ser friki no es malo, pero hay que ir considerado, porque si no, se te puede ir la cabeza